Bueno, este es Yerlo, así lo vamos a llamar, a partir de ahora de Yerlo, que es un coche que me voy a manejar, es un Corsa Blanco, del año 2013, con mil kilómetros, es un coche que alquilamos para este viaje, y si Dios quiere va a ser un lindo viaje, me va a acompañar, durante unos mil kilómetros, ¡Adiós, Buenos Aires! ¿Van cómodos? Bueno, vamos, empezó la aventura, muchachos, eh, a full, a full, salí a dar una vuelta para Argentina, llegó el día, es un día hermoso para viajar, hay sol, hay una temperatura ideal, no hay frío, no hay viento, esperemos que para aquellos lados también. Así que nada, ahí vamos, acompáñenme, primera salida de Buenos Aires, estamos buscando la autopista para salir de Buenos Aires. Ahí vamos, nos vemos en un rato, volvemos, chau chau. Chicos, les presento a La Pampa, un atardecer en el pleno campo. La cosa va bien, ya estamos llegando a Pehuajó, no sé cómo van ahí atrás, si van muy apretados, pero espero que no. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá andamos grabando un poquito el viaje, y nada, miren el atardecer que está habiendo acá, el solazo que está, es genial. El coche consume más o menos, cada 200 kilómetros se consume unos 120 pesos, que son unos de los 18 y pico litros, casi 20, no, 19 litros, de super, de YPF. El tránsito en la Ruta Nacional, por lo general, la verdad que es bastante aceptable. Yo logí la Ruta 5 por el tema de que está bastante bien, y según SESBI, que es un ente controlador de Argentina, con cuanto a lo que es, accidentes y todo eso, es muy bien, muy bien, está muy bien, no hay accidentes ni nada de eso. Hay que tomárselo con calma, hay tramos donde te toca ir atrás de un camión, como ahora, y no queda más. Bueno, esto ha sido La Pampa, chicos. La próxima interrupción será cuando entremos a el desierto. ¡Vaci a tutti! Hola, buen día, sean bienvenidos a Nauquén. Hemos llegado, anoche fue un viaje muy interesante, muy lindo. 13 horas tardé para hacer los 1100 kilómetros, y ahora les voy a mostrar el hotel. Comentarios del viaje del coche, comportamiento del coche. La verdad, en un momento, los últimos 300 kilómetros fueron terribles, porque pensé que... No sé si andaba en un coche o en una quena, porque zumbaba y silbaba y hacía ruido de viento por todos lados, y fue una terrible lucha contra el viento, que me iba el coche de banquina a banquina, haciendo un promedio de 135 kilómetros por hora, más o menos, o sea que viajaba a 150, más o menos, según el tramo. Había muchísimo viento, fue tal cansancio que decidí parar a la orilla, en la ruta del desierto. Los argentinos saben que la ruta del desierto es una ruta larga, recta, que es el ingreso a la Patagonia, y no anda ni el loro ahí. Eran las 1 a la mañana, más o menos, estacioné, y el cielo me acunó. Bueno, la verdad que fue una experiencia espectacular, dormí en el desierto con las estrellas, el coche se movía por el viento hasta apagado y zumbaba, pero vale la pena. Hoy, 4 de la mañana, hemos llegado. Ahora, en exacto momento, son las 10 y media, 11, y llevo la hora de hacer mi parte del trato de viaje con mi empresa. Esta es la situación 11, la que nos tocó, y estamos en la de Maduro Hotel. Para todos ustedes, sean bienvenidos a Neuquén y al turismo que vamos a hacer por Neuquén. Bueno, paso a mostrar el hotel. Como verán, es un clima árido, no estamos en la Patagonia, hay un viento, todo el día viento, todo el día viento. El Corsa, más o menos, llegó bien, el Sherlock. Y consume un promedio, para los que quieren saber, de 200 pesos a cada 200, de 10 kilómetros, o más o menos, unos 19 litros cada 200 kilómetros. No sé si está bien, no está mal el consumo, teniendo en cuenta que iba a una velocidad de 125, 135, y algunos tramos más, pero el promedio de velocidad era ese, 125 a 135 kilómetros por hora. El hotel está muy bien, se los recomiendo, lo encontré en Booking. ¿Es esto? ¿Están viendo acá? Ahora paso a mostrarlo un poco. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Es un hotel bastante bien, mediano, no es ni super, ni el mejor, pero no está nada mal. Por unos 699 pesos masivos, una habitación doble, con desayuno incluido. Creo que vale la pena, es una buena opción. Está en las afueras de Neuquén. Es algo tedioso encontrarlo, porque el GPS se vuelve loco, pero al final se encuentra. Estas son las habitaciones vistas desde atrás. Ahora vamos a ingresar a la mía. Obvio, si me deja, ¿no? Bueno, como ven, la habitación está muy bien. Bueno, ahora está hecho un desastre la cama, ¿no? Pero acá dormí yo, miren, la cama es muy amplia, muy cómoda, muy mullida, miren. Van a verlo, la verdad que está muy bien. Sinceramente se los recomiendo el hotel. Está muy bien, es nuevo, no he visto, no he visto. Tiene detalles de diseño, que por lo menos a mí me gusta, donde es un toque de madera, con una fineza, o sea, algo fino, delicado. Y sobre todo, muy cuidado con el diseño, ¿no? Las luces, las paredes, el piso de madera y el baño, ¿no? El baño, la verdad que está muy bien logrado el diseño y vale, sinceramente yo creo que está muy acorde al precio, está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eso es todo chicos, ahora a correr. Nos vemos a la tarde cuando paseamos por Neuquén. Que tengan un muy buen día, estoy disfrutando del primer día de mi aventura de salir a la vuelta por Argentina. Bueno, vamos a pasear. Primero a comer, vete con hambre, son las... A ver si se ve la hora ahí, pero son las 3 y media. Yo termine de trabajar, a partir de ahora es mi tiempo, y es mi tiempo de divertirme y de enseñarle a Neuquén. La verdad es que no quedé medio chato, ya estuvimos en la oficina de turismo, y acá me dieron un planito de las cosas que podemos llegar a ver y toda esa historieta. Y el mismo pib, me contó que es un pueblo, sé que no hay mucho para ver, pero mirá, todo es válido. Anoche pasé una aventura, me tocó dormir en la ruta del desierto, me tiré la banquina y dormí bajo la estrella, y la verdad que te encandilan lo cerca que están. Pero sobre todo, aunque no me vean sonreír, estoy feliz, soy feliz. Y sé que me están acompañando en este viaje y que ustedes también están pasando bomba. Así que nada, nos vemos en un ratito, vamos a pasear por Neuquén. Hola amigos, estamos paseando por Neuquén, acá me mandé un moco automovilístico, muy importante. Coño, me parece que me equivoqué. Estamos en Neuquén. Hola, soy David Espataro, he salido a una vuelta por Argentina. Y bueno, nada, hoy empieza realmente el día de vagancia, de paseo, me pasé de largo, así que tendré que retomar. Ya vuelvo. ¿Qué ha descubierto en Neuquén? Yo aquí estaba. Primero que soy un nabo manejando y se me escapa el embrague como si fuera todo el día de manejo, y manejo de hace millones de años. Dos, Neuquén es un pueblo, la verdad que es un pueblo, hasta ahora que soy de un pueblo no tiene atractivo turístico como yo esperaba, no está mal, tiene bastante verde, miren. Casitas planas, bajas, y ahora me dieron un par de lugares para ir a visitar, así que lo llevo ahí, a ver qué opinan si les gusta ese lugar. Mientras, recorremos en el coche, pero mirando conmigo. Bye bye. Música 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 Buen día chicos, nos vamos en Neuquén, 6 horas de viaje que nos esperan todavía un día, que son 544 milones. Cuatrocitos. Ya mismo vamos a reportar, llenar el tanque, miércolesita, y arrancamos. Bueno, estamos moviendo. Ahora que nos vamos a poner, vamos a ser un distinto, va a tener que ser un servicio muy profesional, porque así te acabe. Música 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 ¡Gracias!